¿Qué es la ministra de Igualdad? ¿Qué es la ministra de Igualdad? La ministra Pagín ha demostrado un firme compromiso con la igualdad y con los derechos de las mujeres. En las juventudes socialistas, que fue cuando yo la conocí, era una firme defensora de la igualdad, era una activista juvenil, socialista y feminista. Después fue secretaria de Estado de Cooperación y en ese espacio de Igualdad Pagín incorporó la perspectiva de género a la política de cooperación española, la cooperación española. Y no solo eso, sino que puso en marcha programas pioneros, programas que hoy se siguen desarrollando pensados para las mujeres. Después fue la secretaria de la organización del Partido Socialista Obrero Español, un cargo tradicionalmente desempeñado por hombres, solo la había precedido nuestra querida también García Blois y Carmen García Blois. Y ahí, desde ese espacio tan duro, la parte más dura y más difícil de la política, Ley de Pagín siguió apoyando a las mujeres, siguió intentando que todas las mujeres tuvieran poder, tuvieran espacios de representatividad. Y ahora, pues como ministra, ustedes se lo pueden imaginar, lo va a contar ella, no lo voy a contar yo por ella. Pero sí, desde luego, hemos podido contar con su decidido impulso y su apoyo no solo para la organización del pueblo, que ha sido decisivo, sin duda ninguna, sino para todos los proyectos que implican la transnacionalidad de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y también el desarrollo y el fortalecimiento de las redes de mujeres entre los diferentes países, especialmente entre los países latinoamericanos. Redes, que también hablábamos ayer, querida Leire, son un mecanismo imprescindible no solo para avanzar, sino para algo que ayer también se debatió, para no retroceder, para no dar ni un solo paso atrás. Porque hemos hablado muchas veces sobre la necesidad de sostener una alianza entre las mujeres comprometidas con la igualdad en todo el mundo. Y desde luego, desde el ejercicio de su ministerio, amplio en competencias de distinto signo, Leire Pajín nunca baja la guardia, nunca en cuanto a igualdad se refiere. Y eso es algo que como mujer y como secretaria de Estado tengo que agradecerle enormemente. Nunca baja la guardia, a pesar de los ataques más injustificados y más torticeros que ha recibido desde los sectores donde anida el patriarcado más retrógrado, el patriarcado más agresivo. Porque es cierto, además, que en España, en estas dos últimas legislaturas, la igualdad de oportunidades para las mujeres, la igualdad con mayúsculas, efectivamente, ha avanzado, ha avanzado mucho. Pero también lo es que eso ha hecho encresparse a las resistencias del machismo más arcaico. Y lo ha hecho, además, utilizando como blanco, no la acción política, sino a las figuras que representaban esa acción política. Cuando con razón o sin ella se cuestiona la gestión de las mujeres, pero atacando su condición de mujer, no la denigran a ellas. Nos están, queridas amigas, denigrando a todas. Y en este foro lo sabemos bien. Pero Leire Pajín lo declaró una vez, yo aquí ya lo voy a dejar, lo declaró una vez. Dijo, no van a conseguir que cambien. Por eso yo quiero aprovechar esta presentación como un reconocimiento a su fortaleza personal, que representa, además, la fortaleza de su convicción por la lucha por la igualdad. Leire, como decía Bertolt Breitsch, la citaró hombre, es una de las imprescindibles. Gracias, desde luego, Leire, gracias, mi hija, gracias, amiga, por esa fortaleza, una fortaleza que necesitamos, porque además la necesitamos a ella y por su presencia esta mañana aquí. Como siempre lo van a ver ustedes, es un privilegio escucharla. Yo les invito, las invito a todas, a que atrapen sus palabras y a que atrapen la fuerza de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Leire Pajín. Muchas gracias. Muy buenos días, queridas amigas. Muy buenos días, Rosa, querida Laura. Como se podrán imaginar, la cualidad seguramente más importante que tiene la ministra de Igualdad de España es que tiene muy buenas amigas, como han podido ver. Y eso siempre es fundamental para poder seguir trabajando. Y cuando escuchaba a Laura, que como ven es una brillante responsable pública de este Gobierno, una mujer a la que admiro y quiero desde hace muchos años, recordaba que esta mesa es seguramente el ejemplo de lo que queremos hoy compartir con todas vosotras. El ejemplo de una experiencia, la española, que no es mejor ni peor que otras, pero que es la nuestra, que es una experiencia reciente como consecuencia de nuestro propio pasado con sus citas importantes en la historia, especialmente de sus últimos 30 años de democracia y de libertad, y que queremos compartir con nuestras hermanas latinoamericanas, de las que hemos aprendido muchas cosas y con las que queremos seguir compartiendo muchas más. Y decía que es un ejemplo porque en esta mesa estamos sentadas, en la parte española, mujeres de diferentes generaciones, están sentadas aquí muchas de mis maestras, compañeras y amigas, Amelia, Carmen, Rosa, Inés, Kitty, y muchas de las mujeres con las que yo he tenido el privilegio de aprender y de heredar unos valores que sigo compartiendo y que creo, además, fundamental, debemos trasladar a las siguientes generaciones. Y lo hemos hecho desde el pacto, desde la convicción y desde la generosidad de saber que si éramos capaces de continuar ese relevo, si éramos capaces de entender que con las vivencias diferentes, los matices de las generaciones de la experiencia vivida, era tremendamente importante generar un pacto, no solo, digamos, a veces de defensa y protección, que también, no solo de sentimiento colectivo y de compañerismo colectivo, que también, sino también ser capaces de escucharnos las unas a las otras para enriquecernos desde las experiencias diferentes, pero con un objetivo común. Y eso nos da mucha fuerza, porque cuando hay momentos difíciles, que los hay y que vuelven. Tener el aliento de otras mujeres, tener la sabiduría de otras mujeres para seguir adelante es tremendamente fundamental. Y de ese espíritu, del espíritu de compartir nuestra experiencia, nuestros pasos dados, nuestras certezas y también nuestras dudas y nuestros miedos, nació este encuentro. Recuerdo como si fuera ayer, la primera vez que Rosa, que Amelia y que yo discutimos, abordamos la necesidad de crear un programa de mujeres líderes iberoamericanas. Son siete, si no recuerdo mal las ediciones, siete años ya de un programa consolidado, que nació desde un compromiso y desde una convicción de un gobierno que tenía clara la igualdad de oportunidades, debía ser un derecho. Un derecho y además una oportunidad para mejorar un país. Y ese derecho y esa oportunidad la supimos o la quisimos trasladar a todas y cada una de las decisiones del ámbito gubernamental. Desde la primera decisión que toma un presidente del gobierno cuando le eligen sus ciudadanos, que es nombrar a su equipo, a las personas que le acompañan en ese proyecto político, hasta las políticas que pone después. La primera decisión que tomó el presidente Rodríguez Zapatero fue crear y constituir un gobierno paritario, con igual número de mujeres que de hombres, porque ya es nuestro país, y depositar la vicepresidencia primera del gobierno, la coordinación política y transversal de todo el gobierno a una gran mujer, a Teresa Fernández de la Vega. Y con eso seguramente aquel día muchas mujeres de este país entendimos que muchas cosas cambiarían para siempre y que la mirada de la política seguramente sería irreversible. Desde esa primera decisión tomó una segunda decisión acompañada, y digo acompañado y digo acompañado, porque no fue una decisión un lateral ni un solitario, de muchas mujeres que llevaban luchando muchos años por ello, mandar la primera ley al Parlamento. La primera ley que en este Consejo de Ministros paritario llegó al Parlamento fue la ley integral contra la violencia de género, lo que supuso también un mensaje claro y nítido a la sociedad de lo que suponía la prioridad de un proyecto político en el que la igualdad de género iba a constituir a partir de ese momento toda una hoja de ruta transversal en todas y cada una de las políticas. Y no podía ser diferente en la política exterior y de cooperación internacional. Si algo sabemos es que el mundo en el que vivimos, y estos días lo estamos volviendo a ver, es tremendamente injusto. Deja en la cuneta a la mitad de la población, en muchos casos a más de la mitad de la población, y eso es algo que debemos cambiar. Y debemos cambiarlo también en las relaciones internacionales. Por eso nuestra lucha contra la pobreza en la que creemos, nuestra política de fortalecimiento del Estado en aquellos países en los que hoy todavía tienen problemas democráticos, pasa inexorablemente, porque la mitad de sus sociedades, la mitad de su población, que siempre es la excluida entre los excluidos, que tome decisiones, sea en igualdad de condiciones y sobre todo las mujeres formen parte del corazón de las decisiones económicas y políticas. Desde entonces hasta hoy, todas y cada una de esas decisiones han tenido en cuenta esta mirada. Y precisamente por eso lo hemos querido compartir con otras mujeres. Lo hacemos hoy aquí con las mujeres hermanas latinoamericanas, y lo vemos en eso con las mujeres africanas, con las que hemos tejido una alianza estratégica para seguir adelante. Fíjense que América Latina, como saben bien, siempre ha sido nuestro país hermano. Lo fue en el pasado, lo ves en el presente y desde luego nos empeñamos en que siga siendo en el futuro. Pero África era un continente que para las relaciones internacionales españolas no era precisamente ni su prioridad, ni tampoco teníamos unas relaciones históricas. Abrimos, por tanto, o tomamos una decisión política que suponía tejer una nueva alianza con el continente africano. Ese continente que tenemos tan cerca de nosotros y que muchas veces conocemos en forma de una realidad dramática, como es la huida de muchos hombres y muchas mujeres, muchas de las cuales están a punto de dar a luz y que se juegan la vida cruzando el estrecho, buscando una oportunidad mejor en esa Europa que crees ser la Europa de los sueños. Y en esa mirada por una nueva relación con ese continente, decidimos que la relación debía comenzar por las mujeres. Y abordamos una alianza estratégica para descubrir que así como la realidad cruda nos dice que la feminización de la pobreza es una realidad muy dura y muy evidente en el continente africano, también el motor y la fuerza y la esperanza del futuro es claramente las mujeres africanas. Y desde esa alianza hemos continuado avanzando para poder crear programas económicos, sociales, educativos y de seguridad alimentaria que nos permitan avanzar en igualdad de condiciones. Así que lo que pretendemos es crear este triángulo de mujeres entre las mujeres españolas, las mujeres africanas y las mujeres latinoamericanas para compartir una agenda que siempre ha sido común y sobre todo para compartir esa estrategia y esa red de la que hablaba la secretaria de Estado. Miren, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, convulsos y cargados de incertidumbres, de amenazas y de miedos, las mujeres tenemos una enorme oportunidad y debemos aprovecharla. Este es el siglo del conocimiento. Si algo hemos aprendido es que debemos convertir nuestras economías, nuestras sociedades y nuestras formas de vida en una apuesta por el conocimiento, por los recursos humanos y por las personas. Hace algunos años en este país las mujeres, con un gran esfuerzo de nuestras mujeres más mayores, conquistamos la universidad. Y hoy, de una generación a otra, hemos conseguido que estas abuelas que no pudieron estudiar, aun queriendo hacerlo, lucharon mucho para que sus dietas fueran a la universidad. Hoy hemos podido ir a la universidad y hoy podemos decir, además, no solo que somos más mujeres universitarias, que es un dato no menor, sino que tenemos mejores experiencias que nuestros compañeros varones. Hemos conquistado la universidad y, por tanto, hemos conquistado una parte importante del conocimiento. Pero ahora debemos conquistar no solo el poder que transforma ese conocimiento, sino que debemos transformar también los instrumentos y las oportunidades del siglo del conocimiento. La innovación, la tecnología y las redes de la comunicación deben ser espacios conquistados por mujeres. Si en esta revolución de la comunicación y del siglo del conocimiento volvemos a estar detrás, volvemos a utilizar las nuevas tecnologías de forma diferente o aumenta la brecha digital en lo que se respecta a la perspectiva del género, volveremos a tener un gran problema. Por eso es el momento de ocupar ese conocimiento desde todos y cada uno de los instrumentos que hoy sabemos son ya el presente y, sobre todo, van a ser el futuro. Cuando hace unos días presentábamos el estudio que disfrutó de la mujer, que es hace cada año, sobre el uso de las nuevas tecnologías respecto al género, descubrimos una buena noticia. Afortunadamente, en nuestro país y con un gran esfuerzo del gobierno y de las asociaciones públicas, hemos conseguido el acceso de las mujeres a la red. Ahora bien, dentro de esa gran noticia siempre encontramos unos detalles concretos que siguen hablándonos de la desigualdad que existe en nuestro país. Y en esos detalles encontramos que utilizamos las herramientas de forma diferente y que hay algunos avisos que nos dicen pueden suponer una brecha digital que no nos podemos permitir. Por eso debemos abrir esa oportunidad, aprovechar esa oportunidad para conquistar, como decía, el conocimiento y las herramientas de la sociedad de la información y de la innovación. Pero también estamos en un momento de convulsión económica. Y si algo ha quedado claro es que ese modelo que decidieron claramente los hombres que se sentaban en una mesa a decidir qué modelo económico iba a desarrollarse en los últimos años es un modelo que ha hecho crack y que tenemos que volver a reinventar. Y en esa nueva oportunidad las mujeres debemos aprovechar nuestra capacidad y nuestra decisión. Debemos en primer lugar reclamar estar en la toma de decisiones. Si las decisiones económicas que nos han traído hasta aquí y que no parecen especialmente halagüeñas no han funcionado y eran esas decisiones tomadas por una mesa como esta, toda totalmente masculina, debemos reclamar la incorporación de la unidad del talento y la sabiduría de la población a ver si en esta ocasión con esa incorporación somos capaces de tejer un modelo productivo y un modelo económico más justo pero también más eficiente. Por eso tenemos que reclamar esa oportunidad. El derecho de estar sentadas allí donde se tomen las decisiones económicas. Pero debemos también recordar algo tremendamente importante. En estos días en los que hay quien pretende que solo hablemos de eficiencia nosotros no vamos a reunir de ese debate. Queremos hablar de eficiencia, por supuesto, y queremos hablar de modelo económico. Y queremos decir alto y claro que un país que deja fuera de su modelo económico a la mitad del talento y a la mitad de las trabajadoras de un país no puede ser un modelo eficiente. Que no hay nada más caro que tener que condenar a las mujeres a elegir entre su carrera profesional y, por tanto, el desarrollo de su talento y el hecho de ser madres. Que no hay nada más caro para una sociedad que truncar la vida profesional de muchas mujeres por no garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar o porque la conciliación de la vida laboral y familiar solo descanse únicamente en las mujeres. Que es tremendamente caro e ineficaz que un país se pueda permitir que las grandes empresas que toman decisiones y que deben volver a crear crecimiento económico y empleo en nuestro país se permitan el lujo de no tener sus consejos de administración a la mitad del talento de un país. Por tanto, ese modelo que es tremendamente injusto además es tremendamente caro y tremendamente improductivo. Por eso las mujeres no debemos no solo eludir el modelo el debate económico y productivo sino que lo debemos encarar dejando bien claro que nuestra reivindicación no es solo una cuestión de derechos sino también de eficacia y de eficiencia. Y en este mundo en el que nos ha tocado vivir, convulso tenemos también algunas buenas noticias. Al otro lado de ese mar Mediterráneo que compartimos hay en este momento una esperanza en muchos continentes y países. Lo hay en América Latina que afortunadamente ahora está creciendo económicamente aunque tiene el gran reto de la cohesión social y la distribución de la riqueza. Pero también lo es en esa primavera llamada primavera árabe donde muchas democracias empiezan a ver la luz y donde se han abierto muchas ventanas. Ha entrado los aires de la libertad y del progreso pero tenemos que conseguir que en esos aires de libertad y del congreso también entren los aires de la igualdad. Porque demasiadas veces hemos aprendido que las mujeres formamos siempre parte a lo largo de la historia de los movimientos de liberación de los movimientos democráticos de los movimientos de libertad de toda una sociedad. Siempre estamos allí donde hay un grito de libertad donde hay un paso hacia la esperanza. Ahora bien, cuando ese paso colectivo de toda una sociedad se da las mujeres siempre corremos el riesgo de que se mire hacia otro lado y que nuestra agenda quede para el futuro. Y ese es el gran reto y el gran riesgo que también pueden correr nuestras amigas del Mediterráneo. Por eso también yo quiero hacer una llamada a la alianza entre las mujeres latinoamericanas, las mujeres africanas y las mujeres del Mediterráneo. En este momento necesitamos esa alianza para compartir experiencias como es la que estamos haciendo hoy. Para compartir esa experiencia que nos dice que cuando llega la revolución nuestra agenda debe estar en primer lugar porque si no podemos correr el riesgo de que esa democracia desde el inicio sea una democracia incompleta. Y si algo tenemos muy claro es que si la mitad de la población no se incorpora a las instituciones democráticas que se crean, a la toma de decisiones, la democracia no es plena y el desarrollo es imposible. Esa es la gran lección que hemos aprendido de las mujeres y que no debemos volver a permitir que se repita en la sociedad del presente y en la sociedad del futuro. Pero además de esas oportunidades y de esos riesgos también tenemos algunas amenazas. Sé por Rosa y por Laura que en estos días habéis hablado mucho de lo difícil que es dar un paso. Años cuesta dar un paso de igualdad y qué fácil es a veces sin embargo retroceder. Y en ese ámbito, en este momento, en España, que somos un país en los últimos años a la vanguardia de las políticas de igualdad, también tenemos esa amenaza. Esa amenaza que a veces es demasiado sutil. Una amenaza que se convierte a veces en colocar el mensaje de la igualdad como un mensaje banal que se utiliza en un momento como en la actual de crisis económica con una coartada perfecta para empezar a ahorrar precisamente por las políticas de igualdad. Para convertir las políticas de igualdad en un derecho que no nos podemos permitir, como algunos piensan que no nos podemos permitir, la educación y la sanidad. Y que no es otra cosa que aprovechar el momento y buscar la coartada de la crisis precisamente para que esa agenda que hemos conseguido estos años sea prioritaria, pueda volver a quedarse en un cajón. Miren, cuando en España algunas autonomías están tomando decisiones a la hora de recortar en el estado del bienestar, lo estamos pagando las mujeres. Porque cuando se decide no extender la educación cero a tres años, a día de hoy, las mujeres todavía somos quienes conciliamos la vida laboral y familiar. Y, por tanto, somos las mujeres las que estamos perdiendo oportunidades para poder hacerlo. Cuando estamos lanzando un mensaje de recortar la política social, aquella que se encarga de las personas más vulnerables, también estamos hablando de desigualdad. Porque a día de hoy, muchas de las políticas que hemos puesto en pie en estos años, como la ley de dependencia de autonomía personal, esconden detrás que la realidad de nuestro país todavía es que muchas de las mujeres de este país son las que cuidan a este tipo de personas. Y que cuando el Estado se encarga de ellas, las mujeres pueden ocuparse de su vida, de sus carreras y de sus cuidados, y no solo del cuidado de los demás. Por tanto, también es ahondar en la desigualdad. Pero lo que es más claro, cuando hay partidos que dicen y deciden que las primeras elecciones políticas que van a tomar son tocar leyes de derechos fundamentales de las mujeres, la amenaza todavía es más clara y contundente. Por eso, las mujeres sabemos bien lo que nos vamos a jugar, seguramente, en los próximos meses y en los próximos años. Y por eso decimos que tenemos que estar muy alerta y muy atentas a las decisiones que se tomen en los próximos meses y en los próximos días. Pero les diré algo más. Seguramente, lo decía Laura, con el cariño y la pasión que le caracteriza, en estos tiempos, lo más duro y lo más difícil ha sido luchar contra esos mensajes, contra esa igualdad, desde la sutileza. Saben bien que en estos últimos meses hemos debatido mucho sobre la violencia de género, esa violencia que nos sigue golpeando en la sociedad desde el siglo XXI y que tenemos que erradicar con todos los instrumentos que tengamos en nuestra mano desde el Estado de Derecho. Y saben ustedes mejor que yo porque en América Latina también trabajan con ello, porque hemos trabajado juntas en muchos programas de cooperación respecto a la violencia de género. Saben bien que para luchar contra ella es muy importante tener buenos instrumentos y buenas leyes. Conocen bien nuestra ley integral porque muchos de sus países la adoptaron después o de forma muy parecida desde esa experiencia que vivimos aquí y que compartimos con ustedes. Es bueno tener buenas leyes, es bueno tener buenos instrumentos jurídicos, es bueno tener una conciencia política y social, pero sobre todo es muy importante no bajar la guardia y no permitir que esas sutilezas se hagan fuertes en la sociedad. Este año la campaña de violencia de género que ha lanzado el Ministerio de Igualdad es una campaña que pretende tres mensajes. Un mensaje directo a las víctimas en un momento donde las denuncias están bajando para decirles si no denuncias, si no somos conscientes de tu realidad, no te podemos ayudar. Pero una llamada al entorno para que no miras de otro lado, para que no consientas de sus dilencias, para que sea capaz de hacer frente a la violencia de género cuando se produce y cuando somos conscientes de que se está reduciendo a nuestro alrededor. Y un mensaje a esa sutileza para que cualquier señal, la primera de todas de vejación, de aislamiento, de esos mensajes de juzgar a las mujeres por el hecho de serlo, sea una alarma que nos haga dar un paso a la denuncia, dar un paso al frente contra la violencia de género. Y en esa experiencia de esa campaña sabemos bien que aquí están quienes fueron protagonistas en la gestación de esa ley integral contra la violencia de género, que en esa lucha necesitamos a todos y cada uno de los agentes de la sociedad. No podemos permitirnos que nadie nos falle, porque este es un combate duro y difícil, que lucha contra años, cientos de años de desigualdad, que es muy duro y muy difícil y por eso no podemos permitirnos que ningún agente nos falle. Esta ley necesita de los educadores para que ganemos la batalla de la igualdad en las escuelas, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esta ley necesita de las mujeres para que sigamos alzando la voz y acompañando a otras que son vulnerables. Esta ley necesita a los políticos y a las políticas, necesita al Parlamento y al Gobierno para seguir implementando instrumentos que nos hagan más eficaz desde la lucha contra la violencia de género. Esta ley necesita los medios de comunicación para evitar que se haga un mal tratamiento de la violencia de género y se haga un mensaje sensibilizador como muchos de los medios de comunicación hacen. Esta ley necesita de los ciudadanos y ciudadanas para que no sean por omisión de alguna manera no cómplices pero sí puedan formar parte de una sociedad que no saca suficientemente esta tarjeta roja. Necesitamos a todos los agentes y necesitamos también al sistema judicial porque esta ley sabe bien que el sistema judicial es un aliado imprescindible para que esa violencia no quede impune para que esos violentos paguen por lo que hacen y sobre todo para liberar a las mujeres que lo sufren. Y tengo que decirles que en este país el sistema judicial está siendo un gran aliado de esta ley. por eso cuando en estos días escuchamos algunas oficinas la ministra de Igualdad no puede mirar hacia otro lado no puedo dejarte decir que no podemos consentir que un insulto y que una vejación no se considere como tal porque detrás de esos mensajes hay siempre más violencia y todavía mucho más cuando quien la ejerce además la ha ejercido antes. necesitamos la contundencia de todos y cada uno de los aliados y de los agentes y no podemos permitirnos jamás ni bajar la guardia ni permitir que estas cosas sucedan porque el resultado es demasiado caro no solo para una mujer que lo sufra en primera persona sino para muchas mujeres que lo están escuchando y cuya conclusión puede ser no volver a denunciar porque creen que no puede servir. Ese es el gran reto que tenemos por delante por eso necesitamos a toda la sociedad por eso no es suficiente solo con el trabajo que hacemos cada día por eso no nos podemos permitir el lujo de venirnos abajo cuando las cifras son duras y nos golpean con dureza tenemos que seguir siendo más fuertes tenemos que seguir alzando la voz y sobre todo tenemos que seguir implementando una ley en la que creemos y que no estamos dispuestas a que se derogue o a que se modifique ¿y saben por qué? porque esta ha sido una conquista de toda la sociedad no una conquista de este gobierno y porque debemos seguir haciendo mucha pedagogía y porque tenemos que seguir explicando que cuando hay cifras de víctimas que no hemos podido evitar a su vez hay muchas otras cifras que no salen tantas veces que son las de esas mujeres que sí hemos ayudado que sí hemos protegido y que sí hemos conseguido salvar ese mensaje en positivo también debe salir una y otra vez porque es el mejor aliado para que las mujeres se encuentren en ese mensaje la fuerza suficiente para salir adelante como ven queridas amigas no son poco los retos los riesgos pero tampoco pocas las oportunidades este es el siglo del conocimiento es el siglo de las mujeres así que desde esa alianza estratégica de las mujeres latinoamericanas africanas asiáticas y del Mediterráneo sigamos construyendo una red potente para convertir el siglo del conocimiento y el siglo de las mujeres en el siglo de la igualdad pero sobre todo en el siglo de un modelo económico incluyente que además de justo sea eficaz muchas gracias gracias